¿Qué ha pasado si la dirección del Frente de San Luis hubiera asumido los documentos y proyecciones críticas que hizo la juventud en ese momento, en ese tiempo, en la década de los últimos años? Bueno, creo que era muy complejo, estaba la guerra de por medio y acordate de que todo para los frentes de guerra, ¿verdad? Era la consigna y, lógicamente, los procesos democráticos internos estaban limitados. Yo creo que la principal oportunidad del Frente Sandinista como para poder desarrollar un partido de verdadero arraigo democrático fue a partir del 90. Fue a partir del 90 donde la coyuntura política social cambia y donde pudo, precisamente, efectuar las transformaciones necesarias. Sin embargo, se asentó una nueva realidad. La realidad donde el Frente se cerró, la realidad donde el caudillismo se fortaleció, creció, aún a pesar de las críticas y de las sugerencias de una juventud sandinista que me tocó liderar en el 90, el 92, como una especie de transición política. Es decir, el paso de una organización que había estado al frente de las tareas fundamentales de la revolución, como la cruzada del servicio militar, etc., en los 80, a una organización que tenía que insertarse socialmente. ¿Para qué? Para construir un nuevo concepto de trabajo juvenil, pero no desde el Frente, sino desde la juventud misma. Esa marcaba una diferencia sustancial del trabajo. A ver, más bien creo de que lo apartó luego, porque sí logramos nosotros montar ese proyecto, construir ese proyecto de inserción social. Se mantuvo durante algunos años, pero que luego se fue diluyendo. ¿Se fue diluyendo por qué? Porque sencillamente hubo sectores en el frente, a como siempre lo han existido, que han querido mantener a una juventud sandinista como una especie de brazo joven al cual manipular o decirle qué es lo que tienen que hacer.